Si escuchas trinar mi corazón No esperes preguntarle con emoción Cómo era mi vida sin amor Porque llega ahora la ilusión Y vuela a cielo abierto Yo he visto la luna descansar Sobre tu figura tocarte la piel La he visto seguirte caminar Pedir que le beses y al final Beber de tu hermosura Yo me enamoré de ella Como el que encuentra dinero Que lleva un susto primero De camino a la alegría Yo me enamoré de ella Como el que encuentra dinero Que lleva un susto primero De camino a la alegría Quiero que dibujes en el sol Mi sombra infinita de angustia y rencor Y entonces dibujes una flor Y pintale los ojos sin dolor Porque hoy me haces feliz Yo me enamoré de ella Yo me enamoré de ella Como el que encuentra dinero Que lleva un susto primero De camino a la alegría Yo me enamoré de ella Como el que encuentra dinero Que lleva un susto primero Que lleva un susto primero De camino a la alegría De camino a la alegría Por eso me voy con ella De camino a la alegría Con esa negra linda yo me voy De camino a la alegría Por eso me voy con ella De camino a la alegría Mañana por la mañana cuando salga el sol De camino a la alegría Si escuchas trinar mi corazón No esperes preguntarle con emoción Cómo era mi vida sin amor Porque llega ahora la ilusión Y vuela a cielo abierto Yo he visto la luna descansar Sobre tu figura tocarte la piel La he visto seguirte caminar Pedir que le beses y al final Beber de tu hermosura Yo me enamoré de ella Como el que encuentra dinero Que lleva un susto primero De camino a la alegría Yo me enamoré de ella Como el que encuentra dinero